Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es el Dr. Paul Eri y en día de hoy vamos a ver el tema de lo que es histología del sistema reproductor femenino. Vamos a comenzar en este video con lo que es el ovario, no sin antes hablar de las generalidades de los genitales femeninos. En sistema genital o reproductor femenino, no podemos dividir anatómicamente en dos porciones. Las porciones internas y las porciones externas. Dentro de las porciones internas vamos a encontrar a los ovarios que van a ser en tejido donde vamos a encontrar almacenados a los ovocitos, las trompas uterinas o tubas uterinas o trompas de falopio que van a estar conectando a los ovarios con el útero. El útero como tal que va a ser un órgano principalmente muscular que se encuentra encargado de estar durante la gestación pues almacenando a lo que va a ser el producto. Un conducto conocido como vagina que va a ser un espacio virtual que va a conectar el útero con la porción externa del aparato genital y los genitales externos que en su conjunto se van a conocer como vulva que van a estar dispuestos por un monte de pubis en la cara anterior, unos labios mayores, unos labios menores, un crítoris, lo que va a ser un orificio vaginal que va a ser la entrada de la vagina, un imen que puede llegar a ser un vestigio embriológico en forma de una membrana mucosa, y un orificio uretrán externo que se va a encontrar precisamente justo aquí. Bueno, de todos estos que yo les acabo de mencionar, los ovarios, las tubas uterinas y el útero son los que principalmente van a sufrir cambios no solamente funcionales sino también estructurales en relación a la actividad neuroendocrina que esté sufriendo una mujer ya sea como parte de su ciclo menstrual o ya sea durante el embarazo. Todas las demás partes también van a sufrir algunos cambios estructurales, sin embargo, no van a ser tan evidentes como ocurre en estos tres que están resaltados aquí en Naranja. Ahora, ¿cuáles van a ser estos órganos? Vamos a comenzar con lo que va a ser el ovario. El ovario va a tener la función de contener a los gametos y va a tener también la función endócrina de estar secretando unas hormonas femeninas que van a ser estrógenos y progesterona. Los ovarios en aquellas mujeres que nunca han tenido ningún parto, es decir, mujeres nudíparas, van a ser estructuras pares, blancas, rosadas y que van a tener una forma tradicionalmente de una almendra con unos tres centímetros de longitud, un 1.5 centímetros de ancho y un centímetro de espesor. El ovario se va a encontrar suspendido gracias a ciertos ligamentos dentro de los cuales vamos a encontrar al mesovario que va a ser parte del ligamento ancho del útero y se va a encontrar en su cara posterior, a lo que va a ser el ligamento suspensorio que vamos a encontrar en el bono superanterior por donde van a pasar las arterias y nervios y también venas, así como linfáticos, ováricos. Y en la cara inferoposterior vamos a encontrar al ligamento propio del ovario, también conocido como ligamento útero-ovárico, que va a ser un vestigio biológico del gubernaculum testis. Ahora, como tal el ovario, desde una perspectiva histológica, va a tener las siguientes capas. De afuera hacia adentro, la primera capa con la que nos vamos a encontrar va a ser la capa epiteneal superficial o también conocida como capa germinativa. La capa germinativa, usar este término es incorrecto, ya que muy al inicio de cuando se estaba revisando lo que era la organización del ovario, se creía que en esta capa era de donde se formaban los ovocitos. Actualmente se sabe que esto es falso, pero quedó una costumbre de seguirle llamando epiteneo germinante, ¿sale? Pero lo correcto es que le digamos epiteneo superficial. Ahora bien, este epiteneo va a estar hecho de un epiteneo simple cúbico que va a estar envolviendo a todo el ovario. Por debajo de este epiteneo germinativo vamos a encontrar una delgadísima capa de lo que va a ser tejido conjuntivo denso que se conoce como túnica albujinia. La túnica albujinia en los varones se encuentra mucho más engrosada y desarrollada. Sin embargo, en las mujeres es sumamente delgada y se encuentra inferiormente al epiteneo superficial. Ahora, por debajo de la túnica albujinia vamos a encontrar la corteza. La corteza va a ser desde la perspectiva histológica la capa más voluminosa de todo el ovario. Y es que la corteza va a contener en su interior a los fonículos ováricos que van a estar en distintas etapas a lo largo de su desarrollo y van a estar incluidas y rodeadas de tejido conjuntivo con abundante celularidad así como de fibras de músculo liso desorganizadas. Estos fonículos van a ser unidades que van a tener la misión de envolver y de proteger al ovocito. El ovocito nos vamos a encontrar en el centro. Y más adelante veremos cómo estos fóliculos se van ahí desarrollando de manera estrecha conforme va avanzando el ciclo menstrual para finalizar con la ovulación. Entonces, la corteza es donde vamos a encontrar a estos fóliculos. Ya por último, en la parte más central vamos a encontrar a la médula. La médula va a ser un tejido conjuntivo en laxo que va a ser la que va a albergar en paquete vasculonervioso a través del mesovario de lo que va a ser toda la integridad de este tejido. Acá tenemos un corte histológico donde nos permite delimitar las características del ovario de manera parcial. Acá superficialmente vamos a tener lo que es el epitelio germinativo que como yo les comenté va a ser un epitelio sin precúbico. Por debajo, esta rayita delgada y muy desorganizada que vemos acá es la túnica anguginia. Ahora, desde acá hasta donde llega la imagen porque ni siquiera abarca por completo todo esto va a ser la corteza. ¿Sale? Dentro de la corteza ustedes van a observar unas estructuras esféricas que van a estar rodeadas de epitelio. Estas estructuras esféricas van a corresponder a los ovocitos u ovocitos. ¿Sale? Como osito. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? Estos ovocitos van a estar envueltos por capas de epitelio de grosor variable dependiendo de la etapa a la cual se encuentren y todo en su conjunto se le va a denominar fonículo. Como ustedes pueden apreciar vamos a tener fonículos en distintas etapas avanzadas. Acá tenemos fonículos los más chiquititos que son los fonículos primordiales. Acá, por ejemplo, tenemos un fonículo primario. Acá ya tenemos un fonículo primario maduro. Y esta cosa que ven ustedes acá no se vayan a confundir que es la médula. No, 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 no. Este es un fonículo muy probablemente de graf dado la cantidad que tiene de líquido fonicular. O sea, todo esto es un fonículo. Si se dan cuenta los fonículos van cambiando muchísimo de tamaño precisamente en base a estado en el cual se encuentren. Y todo ese tejido que se encuentra entre los espacios que hay entre fonículo y fonículo va a corresponder a tejido conjuntivo. Y también vamos a poder apreciar fibras de músculo liso que se van a encontrar de manera irregular también entre los espacios que hay entre una y otra. Como podemos apreciar en esta microfotografía de la corteza ovárica de un simio teñida con hematoxidina y osina. Bueno, vamos a hablar de lo que es el desarrollo fonicular. A lo largo de toda la vida fetal de la mujer va a producir más o menos unos 5 millones de ovocitos. ¿Sale? Estos ovocitos no se pueden encontrar desnudos. Van a estar rodeados de una envoltura de células que en su conjunto se denominan fónículo o células fóniculares. ¿Sale? Las que rodean a los ovocitos son las células fóniculares. ¿Sale? Con todo y ovocito y células fóniculares esto es el fóniculo. ¿Sale? A medida que va pasando en tiempo después del nacimiento de estos 5 millones de ositos nada más van a quedar de 600 mil o 800 mil fónículos. Y durante la vida fértil de estos 600 mil o 800 mil únicamente 400 de ellos llegarán a ser seleccionados para ovularse y estos son lo que explica por qué la mujer tiene cierto límite de tiempo de menstruación y es ahí donde llegamos a lo que es la menarca que es la primera menstruación y la menopausia que es la última menstruación. Esto se debe directamente a la cantidad de óvulos que pueden seleccionarse a lo largo de la vida y esto muchas veces tiene implicaciones no nada más genéticas sino también ambientales incluso consumo de ciertos fármacos o cantidad de hijos que haya tenido una mujer. ¿Sale? No se olviden entonces que estos fóniculos se van a encontrar en la corteza y vamos a tener una serie de etapas de fóniculo que van a ir cambiando de nombre. ¿Sale? De tal manera que vamos a tener a los fóniculos primordiales a los fóniculos primarios que se van a subdividir en primario temprano y primario tardío maduro a los fóniculos secundarios a lo que van a hacer finalmente el fóniculo de Graf que ya está listo para ovunarse. Como podemos apreciar acá la etapa de los fóniculos va a variar dependiendo de los días del ciclo menstrual en los cuales se encuentre la mujer. Durante el día 1 vamos a ver que la mayor parte de los fóniculos van a ser fóniculos primordiales. A partir del día 6 es cuando se escoge el fóniculo de todos es como una competencia. Durante la fase fónicular se llama así porque se están seleccionando varios fóniculos para que vayan madurando y se va a elegir en el día 6 a un fóniculo que secrete más cantidad de estrógeno y ese fóniculo es el que va a terminar con todo su desarrollo hasta llegar a la ovulación en el día 14. El resto de los demás fóniculos que no ganaron la competencia van a sufrir una apoptosis. En el día 14 llega a la ovulación en el fóniculo pierde su organización ya que ha perdido su ovocito y pasa a transformarse en algo llamado cuerpo núcleo que continuará vigente desde el día 14 hasta el día 28 del ciclo menstrual. Vamos a comenzar viendo las particularidades de cada uno de estos fóniculos comenzando con lo que va a ser el fóniculo primordial. Los fóniculos primordiales aparecen desde el tercer mes del desarrollo fetal y se van a encontrar histológicamente por debajo de la túnica albujinia como pudimos apreciar en la imagen anterior. ¿Qué va a caracterizar al fóniculo primordial? Acá vamos a tener al ovocito. Esto que tenemos acá en el centro es el núcleo del ovocito. ¿Sale? Y alrededor podemos apreciar unas células epiteliales pranas simples que van a hacer nacer unas fóniculares y van a estar rodeando directamente al ovocito y van a tener su namina basal apuntando hacia afuera. Están apuntando hacia el exterior. Durante el fóniculo primordial en el ovocito y también en otras etapas pero su libro nos marca específicamente acá podemos encontrar dentro del citoprasma del ovocito lo que se conoce como cuerpo de Batviani. En cuerpo de Batviani van a ser conglomerados de órganos principalmente mitocondrias que podemos encontrar dentro del citoprasma. Es a un dudo que se nos lleguen a preguntar en un examen pero pues yo acá les explico que ese cuerpo puede va bien. ¿Sale? Bueno. Ahora histológicamente se ve así. Acá tenemos el fóniculo primordial de un simio teñido con hematoxidina y osina por 450 de resolución. Los fóniculos primordiales son los más pequeñitos de todos los fóniculos. ¿Sale? Y me voy a permitir regresar tantito a esta imagen y quiero que ustedes noten estas bonitas pequeñitas que tenemos acá son precisamente los fóniculos primordiales. Como ustedes pueden notar están inmediatamente por debajo de la túnica almuginia. ¿Sale? No vamos a encontrar fóniculos primordiales más adentro. Casi todos se quedan en la superficie de la corteza. Ahora quiero que ustedes noten que lo que identifica un fóniculo primordial histológicamente es que está rodeado de epitelio apranado simple. Ahora cuando los fóniculos comienzan a ser seleccionados durante precisamente la etapa fónicular del ciclo menstrual vamos a ver que estos fóniculos primordiales van a sufrir una modificación y ahora van a pasar a llamarse fóniculos primarios. Los fóniculos primarios pueden tener dos etapas. La etapa primaria inicial que se va a caracterizar porque ahora en epitelio ya no va a ser apranado simple sino ahora va a ser cúbico simple y luego en fóniculo que sigue siendo primario pero ahora es en avanzado o fóniculo maduro o fóniculo primario multilaminar tiene bastantes nombres dependiendo del libro que ustedes chequen y va a ser precisamente porque ahora la capa de epitelio dejó de ser simple y ahora es estratificada cúbica ¿sale? Además de que se empieza a notar la zona penúcida. Veamos las características que tiene cada uno. Primero el fóniculo primario temprano. Como yo les digo ahora estas células que son las células fóniculares ya dejaron de tener una disposición apranada y ahora van a ser cúbicas en su mayoría. ¿Sale? Por eso se los puse así en gran doce porque van a tener una morfología cúbica siempre. Además de eso vamos a ver que en el espacio que hay entre el ovocito y las células fóniculares se va a comenzar a formar una membrana líquida que se conoce como membrana pelúcida. ¿Sale? Ahora bien también por fuera de lo que es la lámina basal de estas células fóniculares vamos a notar que ahora las células del estroma comienzan a organizarse alrededor de ella. ¿Sale? Todavía comienzan a organizarse no están en todo organizadas. Ahora bien ¿en qué momento mi fóniculo primario temprano dejaré llamarse de apellidarse temprano y se apellidará tardío maduro cuando se transforme en uno estratificado? ¿Sale? El fóniculo primario avanzado va a caracterizarse porque ahora va a ser estratificado cúbico y ahora las células fóniculares que ahora adoptaron esta nueva conformación estratificada se van a conocer en su conjunto como el estrato granuloso y ¿se acuerdan que les había dicho que teníamos células de estroma que se estaban empezando a organizar alrededor? Bueno resulta que esas células se han adosado a la anamina basal y ahora se conocen como la teca fónicular. La teca es muy importante y va a tener dos capas de tal manera que vamos a tener una teca interna que va a estar mirando hacia las células fóniculares y una teca externa que va a estar pues mirando hacia el exterior. La teca interna va a ser muy importante porque las células que estén acá van a tener receptores para la hormona luteinizante y tras ser activadas por esta misma hormona van a comenzar a secretar andrógenos. ¿Sale? Van a secretar andrógenos sin la hormona masculina andrógeno eso secreta la teca interna. Ya después veremos cómo la convierte a estrógeno. Y la teca externa van a ser pues esas fibras musculares lisas que van a estar también alrededor y que van a ayudar posteriormente durante el proceso de la ovulación. Acá tenemos las características histológicas que van a diferenciar al fónicuno primero temprano de lo que va a ser en avanzado. Como yo les digo en temprano acá podemos ver simplemente que las células son las fóniculares ahora son cúbicas simples. Esto que está acá adentro es el núcleo del ovocito y ese es el citoprasma del ovocito. Si pueden darse cuenta acá ya se empieza a formar este contorno luminoso que se ve acidófilo que corresponde precisamente a lo que va a terminar siendo la membrana pelúcida. Ahora acá tenemos la microfotografía del fónicuno primario avanzado. Es fácil de identificar si se dan cuenta pues pareciera ahora que las células estuvieran como en un auditorio y aquí está la parte central de este auditorio que va a estar ocupado por el ovocito acá tenemos el núcleo del ovocito y si se dan cuenta ahora sí que está bien delimitada una membrana acidófila que va a corresponder a la membrana pelúcida o también llamada zona pelúcida y por fuera de lo que van a ser esta capa granulosa o estrato granuloso vamos a encontrar a las células de la teca ¿sale? Como yo les digo la teca va a cumplir una función muy importante específicamente en la teca interna porque en respuesta a hormona luteinizante va a secretar andrógenos pero pues acá hay un problema ¿no? Yo necesito estrógenos no andrógenos tengo la hormona equivocada no hay problema resulta que la capa granulosa va a tener receptores para hormona estimulante del folículo y en respuesta a esta hormona va a comenzar a producir una enzima que se conoce como aromatasa esta enzima se va a encargar de transformar los andrógenos que produzcan la teca interna en estrógeno y va a ser en propio estrógeno en que va a ayudar a que el folículo siga aumentando de tamaño y favoreciendo su desarrollo esto va a pasar con todos los folículos que fueron seleccionados para esa competencia y ahora de ese grupo de folículos cuando llegue aproximadamente en día 6 del siglo menstrual el folículo que esté sintetizando más estrógeno va a ganar la competencia y va a tener el derecho de continuar con su desarrollo folicular los demás que no pudieron llegar a esa etapa van a involucionar y van a sufrir una apoptosis ahora vamos a continuar con el siguiente que es en folículo secundario en folículo secundario va a ser diferente de en folículo primario avanzado porque dentro de su estratura anulosa vamos a comenzar a ver una acumulación líquida que va a ser un líquido intersticial que va a contener una sustancia que se llama hianuronano este líquido se conoce como antrofolicular o simplemente antroaceta y esta cavidad va a continuar aumentando cada vez de tamaño para rodear prácticamente casi todo lo que es el ovocito ¿sale? en etapa de folículo secundario podemos encontrar dentro del estrato granuloso unas como estructuras pálidas que se van a conocer como cuerpos de Cal-Exner los cuerpos de Cal-Exner no son más que material extracenular que está rellenando espacios que hay entre cénula y cénula que va a contener mucho hianuronano y proteoglucanos por lo que resultan positivas ante la reacción periódica de Schiff y acá tenemos en corte histológico de un fólico no secundario quiero que ustedes noten que este es el antro ¿sale? y este es el ovocito ¿sale? ¿cómo me puedo dar cuenta? si se dan cuenta el antro debido precisamente a que contiene hianuronano va a teñirse no de una manera bueno más que teñirse va a tener como que algunas partes teñidas si fuera completamente líquido pues se vería como un espacio de intrusión nada más pero acá podemos ver como unas tenarañitas que es precisamente eso y esto nos permite diferenciar ansitoprasma del ovocito de el antro fonicular como tal ¿sale? bueno ahora vámonos con el último foniculo previo a la abonación que es el foniculo de Graff ¿cómo puedo diferenciar un foniculo secundario de un foniculo de Graff? fácil porque un foniculo de Graff su antro ha crecido ya tanto que casi casi está a punto de separar al ovocito del resto de la capa granulosa y esto va a permitir que ahora aparezcan dos estructuras bien diferenciadas vamos a tener una delgada capa de células foliculares que todavía van a ser fieles al ovocito y van a estar pegadas a él que se conoce como una corona radiada mientras que vamos a tener como un puente de otras células foliculares que nos está uniendo al resto de la capa granulosa y este puente se conoce como en cúmulo óforo o cúmulo óbóforo ¿sale? cuando un folículo ya tiene su corona radiada y tiene su cúmulo óforo ya es considerado un fóliculo de Graff ahora vamos a hacer un breve repaso entonces de las características que va a tener en las distintas etapas foliculares folicuno primordial epitenio apranado simple folicuno primario temprano epitenio cúbico simple folicuno primario maduro multinaminar epitenio cúbico estratificado folicuno secundario aparición del antro folicular folicuno grafiano folicuno de Graff aparición de la corona radiada con el que va a ser el cúmulo óforo ¿sale? ahora a medida que este líquido comienza a aumentar cada vez más va a empezar a empujar a lo que va a ser el ovocito junto con su corona radiada hasta que llegue a un punto donde va a haber una parte del epiterio germinativo que se conoce como macuna pelúcida que está por fuera de un folículo que va a sufrir una isquemia selectiva de tal manera que sea fácil de reventarse esa parte de la corteza con todo y en la túnica embujinea y lo que va a ser también en epiterio superficial y de esta manera se va a liberar el ovocito rodeado de su corona radiada va a ser atrapado por la tuba uterina y la tuba uterina lo va a transportar con la ayuda de sus cilios hasta el cuerpo del útero a lo largo de su viaje por la tuba uterina es donde la mayor parte de las veces ocurre la fecundación específicamente en la ampolla de la tuba uterina ahora ¿qué le pasa al folículo después de que ya se rompió? se va a transformar en algo que se conoce como cuerpo lúteo el cuerpo lúteo va a ser un tejido conjuntivo que va a rellenar los espacios donde antes solía estar en ovocito y ahora vamos a tener las mismas células pero ahora están como que reorganizadas en función vamos a tener entonces células luteínicas de la granulosa y células luteínicas de lo que quiera la teca las células luteínicas de la granulosa van a estar aportando el 80% de volumen y se van a encargar de estar sintetizando estrógenos y así también como inhibina ahora lo que va a hacer también esto lo que va a hacer en cuerpo lúteo es que además de estar sintetizando estrógenos e inhibina va a sintetizar una hormona que se llama progesterona que cuando hay un embarazo es decir cuando hay una fecundación en cuerpo lúteo se sigue de nardo después del día 28 y continúa produciendo más progesterona para ayudar al sustento del embrión en cambio si no hay fecundación en cuerpo lúteo pasado el día 28 se degenera se llama ahora corpus albicans porque deja de producir progesterona que era amarilla y ahora se ve todo pálido y finalmente se va a reabsorber en la corteza y de esta manera chicos llegamos al final de lo que es este video de histología de ovario espero que les haya gustado este video que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente hasta la próxima que me hayan entendido